Hoy los discípulos quieren saber quién es el mayor en el reino de los cielos. El hecho de preguntar indica que no han entendido muy bien el mensaje de Jesús. Los apóstoles pensando en grandezas, en importancia y Jesús, respondiendo en términos de humildad, sencillez y servicio. El hombre, siempre preocupado por aparecer, por ocupar puestos, por ser reconocido, y Dios mostrando su predilección por los últimos, por los que ocupan los últimos puestos, por los que sirven, por los pequeños. Hoy recordamos a los santos ángeles, los ángeles de la guarda. Dirígenos bajo la tutela de tus ángeles, por los caminos de la salvación y de la paz. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús y María. Que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Que tengan un feliz día.